Y se lo vamos a preguntar a Ricardo Pérez, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos. ¿Le gustará el chamamé? También a él le vamos a preguntar. Pérez, ¿cómo le va? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Creo que me gusta el chamamé. ¿Le gusta? ¿Qué chamamé? ¿Cuál es su favorito? Y bueno, me gusta mucho el chamamé de los Imaguerés, de Bofil, de Amanda Che, así que... Ah, es de esos que, por ejemplo, cuando escucha un buen chamamecito fin de semana, ya destapa un vinito, no sé, abre alguna latita, algo, ¿o no? Sí, como siempre, como hoy, un día como hoy, que hay que hidratarse bien, siempre. ¿Se hidrata con una cervecita, por ejemplo? Sí, todo viene bien, todo viene bien. Bueno, Pérez, gracias por su sentido del humor también. Estaba, no sé si había escuchado la introducción, pero ¿ya están a la venta aquí en Corrientes los autotests o no? Todavía no, estamos esperando que las droguerías, que son las que nos proveen, importen, digamos, las cuatro marcas estas que aprobó el Almag, si vos recordás, la semana pasada recién salió la aprobación del Almag, de las marcas que realmente tienen una eficacia casi del 90, 95%, así que prácticamente una vez que las droguerías importen, que son dos marcas yanquis, una china y una alemana, ya va a estar a disposición en la farmacia para que los diferentes afiliados de las diferentes obras sociales puedan acceder a hacerse el autotest. Ajá, ¿esto va a correr también por obra social, entonces? ¿Y cada obra social me parece que lo va a evaluar si le da alguna clase de cobertura? Supuestamente pienso que sí, sobre todo las prepagas, así como los T de COVID que tienen cobertura, así que, o el PCR, digamos. Pérez, y si, a ver, yo no tengo obra social y quiero comprar, ¿qué precio tendría? Y estamos hablando que va a haber un rango entre 1.500 y 1.800 pesos, depende de la marca. Bueno, estamos trabajando con la gente de salud pública para ensamblar, digamos, nuestro sistema informático para que realmente lo primero que hay que informar es que esto va a ser trazable, significa que va a haber un seguimiento de parte de la droguería a cuántas farmacias se le entregan los autotest. Por ejemplo, si a mí me entregan 20, yo bien voy a tener que informar 20 resultados a la página oficial de salud pública, digamos. Ah, ¿de esa forma? Claro, con todos los datos del comprador donde realmente sí da positivo. Bueno, salud pública será la encargada de hacer el seguimiento del paciente, digamos. ¿Y dónde se va a hacer la persona del autotest? ¿Allí junto con el farmacéutico o se va a su casa a hacerlo? Y bueno, nosotros estamos pidiendo la colaboración, es decir, lo que queremos es que la información sea real. Si vos venís y compras y llevas a tu casa y sos positivo y me informás que son negativos, ya está en el sentido común de cada persona. Lo que nosotros queremos es prácticamente educar al paciente y que las farmacias que tienen habilitado un box, ya sea para inyecciones o para hacer este autotest, supervise, digamos, el test, digamos. Y prácticamente si vos me compras y yo te guío cómo hacer y vos te ajés, por eso es autotest, prácticamente voy a tener el resultado y voy a dar fe en ese momento como una declaración jurada y automáticamente ya le informo a la página. Y le pregunto, ¿y es el hisopado común el que conocemos, el que te va ahora a cualquier setep y te pone en la naricita el hisopo? Exactamente, digamos, el hisopo no es tan largo, sino prácticamente a nivel de fosas nasales. Y lo que hay que decir a la población es que es orientativo, digamos, con una eficacia entre el 90 y el 95%, después hay que sumarle los síntomas que pueda tener esa persona. Ajá. Y pero ¿y no es difícil que cada uno se pueda hacer? Tío, a ver, yo me he hisopado y más de una vez en varias oportunidades me dijeron, bueno, no arrugue la nariz porque no llega hasta el fondo. No, mirá que son tantos, es un segundito que hay que tiene que estar, que hay que mover el hisopo, etc. No sé, cuando uno se tiene que hacer en forma, yo no sé si va a llegar tan profundo como debe llegar, no sé si voy a sacar la cantidad de muestra necesaria. O sea, ¿cómo estoy seguro que me estoy haciendo bien el autotest? Y bueno, eso es, por eso lo que queremos es que realmente las farmacias que están habilitadas, donde tenga la supervisión del farmacéutico, que un profesional de la salud el resultado sea óptimo, digamos, y haga bien el test. Te vuelvo a decir, lo que vos hablabas del hisopo que es muy profundo, ya estamos hablando de hacerse un PCR, digamos, donde realmente el hisopo es mucho más largo, y bueno, el test se informa, digamos, dentro de las 24 horas. Este es un test rápido, orientativo, vuelvo a decir, donde se dan varias cosas. Si hay gente que también te pregunta si puede comprar, llevar 3 o 4 test y hacerse durante la semana o 10 días, porque todavía no tiene ningún síntoma, estamos trabajando con salud pública en esos casos especiales, porque realmente no va a haber una información del resultado. Es decir, vos compras 3 test para vos, tu mujer, tus hijos, y decir, no, ya no lo voy a usar si no tengo ningún síntoma, pero dentro de 4 o 4 días, entonces, va a haber un bache ahí que realmente hasta que vos no informes te tengo que hacer el seguimiento, llamarte y preguntarte si realmente ocupaste o no ocupaste, porque la traza de debilidad consiste en que la farmacia informe y prácticamente eso me abre la jugada para que la debería me siga aprovechando. Si yo no informo los resultados, prácticamente no lo voy a poder dispensar más. Ah, seguimiento es la palabra, entonces. La persona va, compra, deja todos sus datos y tiene que informar, salvo que se haga ahí en el lugar, si lleva a su casa, se hace en determinada cantidad de días, tiene que informar a esa farmacia donde compró puntualmente, tiene que informar para que ustedes a su vez puedan informar al Ministerio de Salud sobre los resultados. Así es como se debe manejar esto, digamos. Ya va a depender un poco. Y si no esa persona lleva, no los usa, no informa, ustedes no tienen acceso a esa información, no pueden informar y se van a ver restringidos en la posibilidad de seguir vendiendo. Claro, igual vamos a hacer el seguimiento desde la farmacia, llamándole cuando realmente lo ocupó como una alerta, digamos. Sí. Desde el punto de vista, viste, como, no sé, comparamos con un té de embarazo, vos lo comprás y capaz no te hace ahora, sino lo tenés por el día de mañana. Claro. En este caso lo que queremos de la farmacia con estos autos té es descomprimir un poco los centros de vacunación, digamos. Sí, se entiende. Que es la colaboración, digamos, de que vos sabés que hay farmacias bien distribuidas, puntuales, donde, te paso una primicia, no sé si sabían que hay provincias como Mendoza, Jujuy, Córdoba, que desde ayer pusieron a disposición toda la boca de expendio de la farmacia, trabajando con los ministerios de salud pública de esas provincias, donde el farmacéutico pone a disposición vacunar. Ah, mira, no, eso no lo sabía. Y acá en Corrientes eso no se da todavía, no se da. Creo que se cortó la comunicación, me parece, con Pérez. Estábamos hablando con Ricardo Pérez, que es vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, básicamente ya está, no sé si él no se estará escuchando, si se cortó o si por ahí presiona y mutea la llamada, pero básicamente entonces, hay cuatro marcas aprobadas por Enmat, que en Corrientes todavía no se están vendiendo, que ya van a llegar dentro de un cierto tiempo. Este tipo, costarían entre 1.500 y 1.800 pesos, más o menos, de acuerdo a la marca, son dos estadounidenses, una alemana y una china. Esas son las cuatro marcas. Cuando uno va y compra, deja todos sus datos, su teléfono, se hace y dentro de la semana tiene que informar el resultado, ¿sí? Si no, la farmacia se va obligada a hacerle el llamado para poder hacerle el seguimiento, porque no es que pueden andar por ahí, digamos, estos autos, sino que requieren de que se diga cuál ha sido el resultado, no es comprar por las dudas a ver si el año que viene me lo quiero hacer. Y las farmacias que tengan box pueden hacerse allí el autotest. Claro, exactamente. Ya está, Paula, me parece, bueno, está bien, a ver si seguramente lo va a poner un poquito más en línea como para despedirlo nada más. Él estaba hablando de otra cuestión que tenía que ver con Formosa, pero bueno. ¿Vacunación? Bueno, sí, vacunación. En este caso, Peris se había cortado la comunicación. Reiteramos simplemente, porque estábamos diciendo acá al aire a ver si tomamos bien la información. 4 marcas aprobadas, 2 estadounidenses, una alemana, una china, precios que varían entre 1.500 y 1.800. El que compra tiene que dejar sus datos, la farmacia hace un seguimiento, o sea, el paciente o no debe informar sobre los resultados. Ustedes informan a Salud Pública y ahí se cierra, digamos, el circuito. Exactamente, ahí se cierra el circuito y bueno, el que es negativo es negativo, y el que es positivo, Salud Pública hará el seguimiento de llamarlo y de, bueno, ver el tema de los síntomas y esperar los cinco días. Y sí, y otra primicia es la que te dije, que en cualquier momento vamos a presentar una nota de Salud Pública donde ponemos a disposición de la farmacia para vacunar en forma gratis. Buenísimo. Lo que necesitamos es la materia prima, ¿no? Que es la vacuna. La vacuna, perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos se va a demorar la llegada de estos autotests? Y se está hablando que la semana que viene puede haber novedades de algunas marcas ya que ingresen a la droguería. Bien, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es comprar en farmacias y no por ahí cuando empezamos a ver en Facebook y demás, hacerte el test de COVID porque hay que tener mucho cuidado también con eso porque la truchada va a comenzar enseguida, ¿eh? Sí, la alerta y lo mejor es entrar a la página de la Almaty y mirar las marcas que aprobaron, digamos. Claro. O capaz por Mercado Libre veo otras marcas que existen COVID, pero si no son esas marcas realmente no. No están aprobadas. No están homologadas, digamos. No se garantiza que tengan la efectividad. Gracias, Peris. Le mando un abrazo y, bueno, ya que le gusta el chamamé, ojalá disfrute de unos buenos chamamecitos durante la fiesta nacional del chamamé. Un abrazo enorme para usted. No, no, que tenga buen día y a cuidarse. A cuidarse siempre. Ricardo Peris, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes y esta información que viene muy bien como para saber por qué las colas, ahora hoy hace un ratito mirábamos y veíamos cómo hay unas colas impresionantes.